La cámara de seguridad de un domicilio particular grabó el instante en que un hombre robó una motocicleta en la Colonia Reforma. La escena fue captada de noche, aunque el reloj marca las 13 horas con dos minutos. Un individuo que lleva puesta una sudadera gris con blanco y tiene estampado el número 9, camina por el arroyo de circulación. Titubea por unos segundos, luego se dirige directamente al sitio donde están estacionadas dos motocicletas. Toma una de ellas por el manubrio y se la lleva arrastrando. Le lleva menos de medio minuto consumar el robo. El vehículo es una motocicleta negra tipo Bajaj 200 NS. Con información de MBM Televisión.